De acuerdo a un informe de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar en el municipio de Pasequina, en el departamento de la Unión, esta enfermedad es la segunda causa de muerte en dicho municipio. Pues es una enfermedad porque afecta prácticamente todo lo que es la zona oriental. Todos los municipios prácticamente tenemos casos de enfermedad renal. Lo expresado por el director de esta unidad de salud es importante. Uno de los factores es el clima. Porque normalmente existe lo que se llama un estrés térmico. Los calores que hacen en esta zona son grandes. Y muchas veces la gente no tiene la buena costumbre de hidratarse con agua. Así debiera de ser. Pero muchas veces lo estamos hidratando con gaseosas. El llevar una dieta saludable y controlar el peso son fundamentales. Ya que ambas ayudan a prevenir la diabetes, las enfermedades cardíacas y otras afectaciones asociadas a la enfermedad renal. Este es un informe especial para Telenoticias 21, Roger Bairis.